La Guardia Civil de Segovia, dentro del marco de la operación Riaza, ha detenido a dos hombres como presuntos autores de al menos 31 delitos de robo con fuerza en las cosas en segundas residencias, realizados en diferentes localidades del noreste de la provincia. La operación comenzó en agosto de 2020, cuando se denunciaron varios robos con fuerza en el interior de viviendas de varias localidades de la provincia de Segovia, usando el mismo modus operandi, motivo por el cual se inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos. En todos los casos, se trataba de robos con fuerza en segundas residencias, que se encontraban además próximas unas a otras, viviendas que eran más susceptibles a la actuación de los delincuentes, dado que no están habitadas durante largos periodos de tiempo, donde las calles eran oscuras y que por ello resultaba más difícil de detectar la presencia de gente ajena a las mismas. Asimismo, se realizaron registros en los domicilios de los detenidos y en un local que uno de los detenidos poseía en una localidad de Ciudad Real, donde se consiguieron recuperar un gran número de efectos y enseres, entre los que se encuentran aparatos electrónicos, herramientas, prendas de abrigo, relojes de pared antiguos, armas de aire comprimido, armas de ornamentación, material deportivo, joyas y otros efectos valorados en cerca de 20.000 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!